Música La gente bonita que buena poza hoy Nos está acompañando La gente que se viene a divertir La gente que le gusta el ranking De la buena poesía En esto chico Música 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 Esta es una chimpata nueva para todos aquellos que cantan a buscar la campanita. Vamos a la pista hoy. Venga los tambores. Vamos a la gente. Venga. Esos tambores. Les saludo para la familia Sánchez. Vamos a bañar la familia Sánchez. Venga los pueros. El grupo como hoy. El amigo Charly. Rico. Toda la familia. La familia Quincy. El amigo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!